Lenguaje Encierre cuantas cosas te quiero yo decir Un himno sin sonido, sin voz y sin palabras Que encierra sentimientos de amor y de nostalgia Yo pongo en estas notas, tan solo para ti No, 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 no Y así como la flor se muere con la tarde Marchita mi sonrisa al filo de tu amor Y yo pretendo tenerte aquí presente Mas tú te vas de mí, como se aleja el sol Si estás conmigo, río y soy feliz Si tiemblo y vivo de tus ojos y vivo de tu amor Y todo lo importante se pierde con la niebla Porque cuando tú llegas en ti En ti mi amor, en ti, en ti mi amor En ti existe el sol La ra 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 La-la-la...